por qué será que los cantantes de poder acompañar a todo el público merenguero que siempre está ahí con nosotros en este programa dedicado con mucho amor a todos ustedes hoy un programazo completo que no se pueden perder con mucha calidad tenemos una agrupación en vivo tenemos una excelente entrevista que ustedes se van a disfrutar así que preparaditos señores que siguen la música típica y también las señoras también las señoritas los viejos de ahora que le quitan los viejos las compran la compran por la plata y la vieja no la vieja por su colágeno tú sabes la vieja también compra porque la de ya señoras que andan con jovencitos aunque ella por detrás le den el dinero para que él sea el que pague la cuenta pero date cuenta de qué año ese merengue tú que tienes memoria pregúntale otra gente 87 por 88 entonces eso viene desde hace mucho antes no había red y todo era calladito es decir que a las mayorcitas le gusta el colágeno así desde ese entonces la vieja de ahora le quitan los novios la tiguerita que será la de ahora cambiamos ese merengue porque esta mujer están como confundiendo el programa porque te expliqué así que tú tuviste un problema con una tipa que se llamaba de la sí en un campo también yo tenía un novio de un campo y cuando vieron que se llamaba de la la lavar o la lavar de ese merengue y fue que la cortaban yo no sabía antes se decía sí porque la canción dice que a ella la cortan por eso fue eso pasó supuestamente en en villa los almacigos eso aparentemente fue ya si no si no estoy yo no la corté pues si acaso no crean si yo creo que pasó y tú peleas no 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 yo no peleo yo no te imagino peleando no ahí no ahí no peleo ahí no ahí no bueno señores hoy vamos a celebrar nueve años de unos niños que hacen merengue si ellos tienen nueve años son baby bebés son bebés si los únicos bebés son colágeno si porque son los únicos bebés con nueve años que tocan un buen merengue un excelente merengue así que vamos a compartir hoy con ellos están cumpliendo nueve años dándole lo mejor en la música típica a nuestra gente con un una manera diferente de hacer merengue un ritmo que cuando usted escucha la agrupación e identifica identifica ese es tal grupo porque hicieron hicieron le dieron a entender a la gente que se podía hacer merengue diferente siempre manteniendo lo que se llama la esencia de nuestra música típica así que vamos a tener una una pequeña entrevista hablando con los líderes de ellos los líderes no el frente líderes son todos cada uno de los miembros de esta agrupación es líder pero hoy vamos a traer el frente las personas que están encargadas del manejo principal todos ellos son líderes debiera de podría venir el del bajista podía venir cualquier y conversamos con ellos porque es una agrupación que se ha mantenido así por la forma de manejo que tienen que todos son líderes todos son importantes pero el frente mayormente que es el que las personas ven él viene a conversar con nosotros hoy aquí en estos nueve años de los niños así de ricardones ricardones palacina esta gran agrupación ricardones atentos que en pocos minutos vamos a estar conversando con ellos hablando de todo lo nuevo que también traen correcto vamos a compartir con la gente vamos a darle habilitar la línea telefónica para que las personas puedan comunicarse con nosotros y que pongan el celular la cuestión es que si coloca mi celular yo le digo que solo escriban en whatsapp pero la gente empieza a llamar si te gusta eso y uno siempre le gusta hay cosas que uno que se yo le molesta un poquito pero a uno le gusta porque eso significa que la gente quiere quiere a uno porque al que lo llaman debe agradecer a menos que uno sea para coger prestado pero uno debe agradecer o pedir no no para pedir no señoras y señores seguimos merengueando aquí en este sábado 12 octubre día de la raza con algo muy bueno hasta las 2 de la tarde no se mueva y 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